Hoy no hemos convalidado un nuevo atropello del gobernador de la provincia en donde se han autopostulado y designado miembros del Consejo de la Magistratura y de Jurado de Juizamiento, organismos realmente importantes de control, de vigilancia, de fiscalización y no le han dado el lugar que corresponde a la oposición. Se han autodesignado, autopostulado en pleno todo el oficialismo. No lo hemos convalidado, por supuesto, porque estamos convencidos de que ese no es el camino. El camino es el del respeto, el de fortalecimiento de las instituciones y no el del atropello a las instituciones como se viene viendo en todo este último tiempo de parte del gobierno de la provincia. ¡Gracias!